Hola, mi nombre es María José Duque, estamos en la gira de medios. La experiencia ha sido muy grata porque en cada uno de los medios nos han hecho sentir muy cómodas. Si usted quiere saber más, visite misvenezuela.com y no se pierda este 4 de julio el Mis Venezuela Mundo 2015. ¡Gracias!